Hola, buenas, hay una preguntita No sé por acá ser Pues mira, la venta, yo creo que Allí en la esquina hay uno, pero no sé Si, es que vine de Barbecue Y nada me voy a quedar hoy, pero no tengo Un hotel en concreto, entonces ¿Será que... Usted tiene otro lugar, ¿para qué puede quedarme? Yo creo que ahí donde te dije, al lado hay otros hoteles Creo que ahí Aunque en iglesia, pues yo también me estoy quedando aquí en un hotel de Medellín Aunque parezca el hotel de Medellín Pero usted ya no está en iglesia Usted disculpe que yo me intrometa en su vida, pero... No, 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 tenía que hacer un viaje para una iglesia Ah, ok Entonces, o sea, usted se está quedando sola o con alguien Me estoy quedando con unas compañeras ¿Unas compañeras que también son monjas? Sí, de ellos Ah, ok, entonces Bien, no les molestará de pronto que yo esté allá Porque soy un hombre y una persona que no es de la iglesia No, 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 yo no creo que les molestará Ah, ok Viendo esa situación, aunque me da un poco de pena Porque obviamente yo, bueno, me presento Mucho gusto Mucho gusto Nico Y está sudando ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No, es que está saliendo como un poquito calor ¿Sí? Sí La ciudad está muy rarita en estos días No, pero, o sea, me dicen, pero hace frío O sea, no sé Yo lo siento a usted No, es que hoy está como que, no sé Un poquito caloroso el día Ah, ok Entiendo Bueno A ver, una pregunta ¿Usted tiene? O sea, no sé si las monjas le permiten tener novios o alguien No sé O sea, no quiero meter en problemas con nadie La verdad no está permitido Pero se puede tener ¿Se puede tener novios? Ay, bueno, usted va a disculpar la pregunta Pero usted, ¿qué tipo de personas le gusta? A mí me gustan mucho los que nacen así como de la costa Sí Ah, hablando de eso, bueno, yo vengo de Barranquilla De allá de la costa Perfecto Sí Bueno, hagamos algo No sé si Es que usted me dice que ella no se molesta Pero si quiere la puede llamar O le escribe, no sé A ver si me puedo quedar allá Solamente por el día de hoy, por la noche de hoy Porque ya mañana me voy No, quédese los días que usted quiera Tranquilo, no hay problema Sí Quédese a quedar tranquilo Ajá, y ahí cama para mí Sí Pues, o sea, se sacan unas compañeras Pero si no, tranquilo Que le buscamos otro lugar donde pueda dormir Para que se sienta también cómodo Ajá, ok Y bueno, una preguntita de usted ¿Qué va a hacer más tarde? Creo que va a hacer que usted se ve muy bonita Y quisiera invitar a un café o algo Entonces, ajá, puede hacerme ese favor Ah, yo creo que después de las cinco de la tarde estoy libre Sí Sí Ahora son, son las cuatro O sea, con una hora En una hora ya estoy libre O sea, ¿y tú vas a estar allá en el hotel o se va a quedar por acá? Sí, en el hotel Ya estás esperando una compañera Pero ya llegamos al hotel Ok, entonces, si quieres Yo voy a buscar mis cosas Me voy a cambiar Porque es que yo estoy quedando donde un amigo Pero ya Vivo muchos días ahí Sí me entiendes Entonces Ok, voy a buscar mis cosas Dale, si quieres Darlo también No menos para que Sí Dale, si quieres No pasa nada Una bendición Mira ya Ok, gracias Entonces Te invito un café Sí, ya me llamo si apenas estés Ya listo por acá Yo te digo bien en la dirección del hotel Sí Ok, entonces En la esquina Sí, sí, sí Allá en la esquina El primer hotel El que le queda Después del segundo Ah, ok Y acá Y usted O sea, toda la vida ha sido monja O es monja ahora No O sea, esto lo empecé hace unos años Pero vamos bien Con el dedicar Sí O sea, y usted O sea, nunca, nunca en su vida Ha tenido novio O algo así No No O sea, que nunca se ha estado con un man ¿Sí me entiendes? No, señor Ah, ok O sea, que ustedes prácticamente Como dicen por ahí Están nuevas de caja Sí, yo creo Hola, buenas Una preguntita ¿Algún hotel por acá cerca? Que usted conozca Pues mira, la avenida Yo creo que Aquí en la esquina Hay uno pero no sé Que no hay un manito En el día a día de hoy Sí Es que Yo vine de Barnequilla Y nos vamos a quedar hoy Pero no tengo Un hotel en concreto Entonces ¿Será que Además de su hotel Usted tiene otro lugar Para que yo pueda quedarme? Yo creo que Ahí donde usted Dije Al lado Hay otro hotel No hay otro hotel No hay otro hotel No hay otro Aunque ni creerse Porque yo también Me estoy andando aquí En un hotel de Medellín Aunque también No hay otro hotel Sí Pero Usted ya no está En iglesia O hay Usted disculpe Que yo me entrometa En su vida Pero No, no, no Tenía que Hacer un viaje Para una iglesia Ah, ok Entonces O sea Usted se está quedando sola O con alguien Me estoy quedando Con unas compañeras Unas compañeras Que también son monjas Sí Ah, ok Entonces Bien, no les molestará De pronto que Yo esté allá Porque soy un hombre Y una persona Que no es de la iglesia No, no, no Yo no No creo que les moleste Ah, ok Viendo esa situación Aunque me da un poco de pena Porque obviamente Yo Bueno, me presento Mucho gusto Daniel Nico Y está sudando ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No, es que está Hago como un poquito calor ¿Sí? Sí La ciudad está muy rarita En estos días No, pero O sea, me dicen Siempre hace frío O sea, no sé Yo la siento a usted No, es que hoy Está como que No sé Un poquito Caloroso el día Ah, ok Entiendo Bueno A ver Una pregunta Usted tiene O sea, no sé Si las monjas Le permite tener novios O alguien No sé Porque no me tienen Problemas con nadie La verdad no está permitido Pero Se puede tener Se puede tener No Ay Bueno, usted va a disculpar La pregunta Pero a usted ¿Qué tipo de personas le gusta? A mí me gustan mucho Los que ven así Como de la cosa Sí Ah, hablando de eso Bueno, yo vengo de Barranquilla Allá de la costa Ah, perfecto Sí Bueno, hagamos algo No sé si Es que usted me dice Que ella no se molesta Pero si quiere La puede llamar O la escribe No sé A ver si Me puedo quedar allá Solamente por el día de hoy Por la noche de hoy Porque ya mañana me voy Quédese los días que usted quiera Tranquilo No hay problema Sí Y hay cama para mí Sí Pues, o sea Se están quedando las compañeras Pero si no Tranquilo Que le buscamos Otro lugar donde pueda dormir Para que se sienta también cómodo Ah, ok Bueno Y una preguntita de usted ¿Qué va a hacer más tarde? Creo que va a hacer Que usted se ve muy bonita Y quisiera invitar a un café O algo Entonces Ah, pues hacerme ese favor Ah, yo creo que Después de las 5 de la tarde Estoy libre Sí Ahora son Son las 4 O sea, con una hora En una hora Ya estoy libre O sea Y ¿Va a estar allá en el hotel? O sea, va a quedar por acá Sí, en el hotel Ya estás Para una compañera Pero ya lleguemos al hotel Ah, ok Entonces si quiere Yo voy a buscar mis cosas Me voy a cambiar Porque es que yo estoy quedando Donde un amigo Pero ya Vivo muchos días ahí ¿Sí me entiendes? Ok, voy a buscar mis cosas Dale Dale si quieres darlo también No menos para que Sí Dale si quieres No pasa nada Una bendición Mira ya Ok, gracias Entonces Te invito un café Sí, dale Me llamo si apenas estés Ya listo por acá Yo te digo bien En la dirección del hotel Sí Ok, entonces En la esquina Sí, sí, sí Allá en la esquina El primer hotel El que le queda Después del segundo Ah, ok Y acá Y usted O sea, toda la vida Ha sido monja O es monja ahora No, o sea Esto lo empecé hace unos años Pero vamos bien Con el dedicado Sí O sea, y usted Nunca, nunca En su vida Ha tenido novio O algo así No, o sea Que nunca Se ha estado Con un man ¿Sí me entiende? No, señor Ah, ok O sea, que usted Prácticamente Como dicen por ahí Está nueva de caja Ah Sí Yo y creo No, o sea No, o sea No, o sea